Con la catequia, con la quinta los Jaime Fernández de la Ciudad de México, del Club Montesur, un aplauso por favor. Y el otro semifinalista, César Flores, Cojutla, de Squash Club. Muchas felicidades, Jaime Flores Fernández. Ahí por favor para la foto. El otro semifinalista nos dice que no, que no vino. Por favor. Ah, ok, ok. Y Sa Fernández de la Ciudad de México, del Club Montesur también. Un aplauso por favor. Segundo lugar. Y en primer lugar, de la quinta fuerza, de la Ciudad de México, del Squash Carmelita, Isaac Romero. Un aplauso por favor. Ahora sí, una foto, los, los premiados, por favor. Ahí, ahí, joven. Ahí, por favor. OK. Muchas felicidades, jugadores de la Quinta Fuerza. Vamos ahora a premiar a la cuarta fuerza, los dos semifinalistas, uno del squash son de la Ciudad de México, Jesús Girre, un aplauso por favor, de Cuernavaca, Morelos, perdón, y Sebastián, de squash Maja, Ciudad de México, un aplauso por favor. Una foto por favor, Miguel. En segundo lugar, de la cuarta fuerza, del squash, de Mascal, de Cocoyuc, Morelos, Juan, un aplauso por favor. Juan Pablo Guerrero. Segundo lugar, Juan Pablo Guerrero. Gracias. Y en primer lugar, de fuerza, también del squash de Mascal, orgulloso representante de Cocoyuc, Morelos, Fernando González. Un aplauso por favor. Una foto, la categoría, por favor. Por favor. Por favor. bien vamos a premiar fuerza de Cocoyo Morelos Raúl Pérez segundo semifinalista de Jalapa Veracruz Sebastián Martín un aplauso por favor Adrián López en segundo lugar fue un compañero de Jalapa Veracruz Anuar Briceño tuvo un compromiso que tuvo que regresar a su lugar de origen y primer lugar de la tercera fuerza un joven con mucho impulso trae muchas ganas de ser algo 15 años de Jalapa Veracruz Max Caso un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor bien vamos a seguir premiando nuestra categoría César Salazar por fin hace aparición se fue a bañar a vestir a ponerse guapo bien César segundo lugar de PSA de Jalapa Veracruz de Jalapa Veracruz del Squash Cristal ranking mundial 336 segundo lugar Jorge Gómez un aplauso por favor adow aplauso por favor at balls y Singing bien pracy muchas gracias tú dices que ル Lilo SO que tú y primer lugar torneo de Puebla, Veracruz de Puebla, Puebla, perdón 150 Alex Reyes un aplauso por favor que se oiga el campeón absoluto de PSA Kyle el torneo felicidades una foto los dos finales porque otra foto juntos por favor Alvaro por favor me gustaría también salir en esta foto permítanme bravo 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 bueno ya nada más antes de que hagamos la foto grupal también queremos darles un reconocimiento a las dos estrellas mundiales que nos acompañaron el día de hoy entonces reconocimientos primero para César Salazar Scorpio Scorpio muchas gracias por habernos acompañado para cerrar esta parte también tenemos uno para Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel muchísimas gracias por haber estado � honor por otro aplausos 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 ¡Gracias! 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 Ahora, el campeón de la primera edición de la Copa México Temazcal, Alex Reyes, que hizo un esfuerzo, que nos ganó a todos, nos ganó a todos, sin demeritar lo que hizo Jorge, que también fue un gran, gran juego y un gran partido. Alex, por favor, unas palabras. ¡Gracias! Gracias a su hermano, que me han brindado su apoyo para estar yendo a San Luis Potosí y estar entrenando con ellos. La verdad, estoy muy agradecido con toda la gente. Y pues, nada más que decir. Muchísimas gracias por todos los que me estuvieron apoyando y a seguirle dando. Gracias. ¡Gracias! Gracias, señores. Gracias. a Pablo y a Steve, que hicieron una gran transmisión, parece que lo vieron de muchos lados y que está la gente muy contenta. Principalmente a una persona a la que le debemos todo esto, que es a mi esposa, Susana, que hagan esto porque a todos su equipo y a Miguel Ángel. Aogí, gracias. el próximo año yo encantado de la vida haría uno cada seis meses, no cada año pero creo que creo que no tengo la misma idea pero bueno, la voy a convencer de aquí a de aquí a su cumpleaños a ver si me ayuda muchas gracias y bueno gracias y Fernando también quiere hablar, también quiere decir algo estoy muy contento la verdad es que creo que a pesar de que durante el evento sentimos que no todo salió bien creo que salió aceptable y creo que nos deja la idea de seguir apoyando para que el squash crezca ojalá que logremos formar una comunidad donde de veras todos tengamos la idea de que esto crezca de que esto sea una fiesta porque finalmente es una fiesta, el deporte es así el squash en particular es algo maravilloso entonces vamos a unirnos todos le paso el micrófono a Fer sí, hola bueno yo la verdad es que me encantaría nombrar a todos los que fuimos parte de este proyecto y sin duda yo quiero dar las gracias a mi esposa que batalló ahí con conmigo para para terminar este proyecto pero sin duda a quien quisiera darle la gratitud y el reconocimiento desde que haya creído pues en este proyecto ¿no? y que de alguna manera o sea pues como dice Jaime o sea no sabemos si se dio bien o mal pero pues estamos haciendo y estamos poniendo nuestro granito de de arena para para contribuirle al squash que tantas alegrías nos ha dado por supuesto su esposa Hugo que también igual se la pasó con nosotros toda gente que con capital humano que eso es lo más importante es estamos bien agradecidos con con todos ustedes y quería dejar este momento porque y un aplauso para para Connie que que fue mi confidente fue fue mi confidente durante mucho tiempo para para también igual darle la la sorpresa a Miguel de que lleva a estar por acá y y sin duda pues bueno a Miguel y a César que que también se se tomaron el el tiempo porque independientemente de que son unos excelentes profesionales y los mejores del planeta en este tiempo nos nos dimos cuenta de que son mucho más grandes como personas que como jugadores la verdad gracias y bueno terminar pues obviamente quiero eh pues son tantas cosas para decir creo que el evento perdón superó mis expectativas en un evento porque normalmente uno llega un día antes está en las clínicas un poquitico y ya se va es un viaje 48 horas entonces creo que desde el primer momento que llegué me he sentido como en casa han sido unos anfitriones excelentes también lo tomé esta semana como entrenamiento conocí nuevas personas hicimos nuevas amistad y nos conocimos más con Fernando con Jaime con el equipo entonces creo que el trabajo que hicieron la verdad que fue muy grande yo sé que fueron días y hasta meses y echándole cabeza cómo vamos a hacer será que va a salir pero todo empieza desde una idea y lo hicieron realidad así que mis respetos muy bien merecido hicieron un gran trabajo obviamente también agradecer a los patricionadores que hicieron parte de este evento porque pues sin ellos no se hubiera podido hacer ahí tenemos creo que uno de ellos es Marco gracias y bueno esperemos que tanto César como yo que no sea el primero de tantos que el otro año ya saben lo que tienen que trabajar y seguramente pueden traer mejores jugadores pueden hacer un torneo más grande pero felicitarlos de corazón por el trabajo que hicieron felicitar también a César porque estamos ahorita en plena temporada nos tomamos el tiempo de venir ahorita estamos jugando un torneo en Egipto pero pues con Fernando y César nos bloqueamos esta semana desde hace dos meses entonces igual para mí me siento muy honrado de estar aquí además hace más de ocho años no venía a México y también voy a felicitar a los finalistas del PSA jugaron muy bien seguramente para mí lo personal son jugadores top 100 tienen todo para darlo tienen que creérselo son muy buenos físicamente tienen todo el juego así que espero que puedan seguir teniendo el apoyo de México y de mucha gente para que puedan seguir jugando gracias bueno pues con esto formalmente terminamos la México Temastal 2022 y bueno no se acaba aquí tenemos un evento de clausura fiesta se va a poner bien si fiesta 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 también a veces también hacemos fiestas y a veces nos quedan bien entonces pues un rato muchas gracias a todos formalmente declaramos clausurado este primer esta primera copa México Temastal gracias a todos y los esperamos los esperamos en algún momento no se cuándo gracias chau 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 chau